muy buenas tardes señoras y señores de los frikis y esta vez os voy a mostrar las lentes de prescripción de las chicos de vr rock vienen en este estuchito de puta madre y ahora la analizamos en un pelín y dalo freaky pero freaky freaky o sí pues sí bueno chicos como decía antes de la intro vienen en una fundita muy de puta madre muy chula la vez aquí con esta gomita aquí guay no sirve para nada pero bueno y aquí vienen vale son las lentes de prescripción que ahora os digo unos sencillos pasos como tenéis que pedirla y que los datos que le tenéis que dar vale pues mira estas son las lentes que van la lente izquierda vienen bien presentada me acabo de abrir no la he visto todavía la estoy viendo en directo en directo no estoy viendo en el momento de hacer este vídeo vale si os dais cuenta es fácil ponerla porque si os dais cuenta quiere enfocar la cámara que no es que sea muy bueno mi móvil pero bueno vale vamos a ver si quiere enfocar el caso es que en esta pestañita te dice hay una flechita que pone stop vale top y una letra r la letra r el ojo derecho y la letra l el ojo izquierdo de left eso todo el mundo lo sabe y pone top esta pestañita hacia arriba y ahora ahora mismo voy a decir cómo colocarla y consejos de que no se os arañe mucho y que no se jodan las lentes vale para pedirlo en la página como he dicho de vr rock aquí tenéis los datos que tenéis que darle tanto de vuestro ojo izquierdo como del ojo derecho el primer paso irá a la óptica vuestra vale e ir a la óptica y pedirle la prescripción que tenéis vosotros de la última vez que os hayáis graduado a la vista o lo que sea y si es que no lo tenéis ya porque claro a mí por ejemplo me dieron una tarjetita con todos los datos que me hacían falta y la última graduación que tengo vale pero si no pues lo pedí en un momento en vuestra óptica de confianza donde hayáis comprado última gafa y os lo harán sin problemas vale y aquí aumete en la página de vr rock y aquí viene la chuletilla que os voy a decir los datos que tenéis que darle para que no equivocáis que no lo descambian una vez que esto es esto está claro que está hecho a medida y no la cambian así que dicen que está segura es bien antes de pedirla vale lo primero que tenéis que elegir el valor de la esfera del ojo derecho el valor pues será de menos uno más uno más dos con 25 lo que tengáis vale esa es la esfera derecha luego la el cilindro derecho el cilindro derecho ni idea pero fil se escribe como wright sfe esfera ss ph y el file f y l vale como veis aquí no sé si se ve que no enfoca el móvil a mierda pero ahí se ve vale luego tenéis que elegir la esfera izquierda igual y el cilindro izquierdo igual los valores que he dicho luego pone axis no sé lo que es left axis eso me venía la tarjetita viene axis pues ahí viene con un valor de los grados 90 grados 100 grados en lo que os ponga en la tarjetita vale eso es muy fácil tanto del derecho como de la izquierda la 6 si queréis añadirle filtro anti luz azul que dice que daña menos la vista por son cinco dólares más creo y también podéis ponerle anti-reflectante yo la voy a probar y en cuanto me las pruebas ahora mismo os digo si mola o merece la pena no merece la pena yo creo que todos los que tenemos gafas merece la pena quitarse esto bueno dicho esto no tenéis que pedirla voy a decir cómo colocarla vale es muy sencillo yo también no la he colocado he visto vídeos y todo eso así que no he visto muchos problemas espero que como veis las gafas vale también voy a decir consejos para limpiarla esto no no es muy no tiene mucha historia es de adentro hacia afuera dice en movimientos circulares con cuidadito con un paño yo tengo la de la psv1 que la vendí y sólo me quedé con el pañuelo eso me lo quedé yo para mí está muy chulo del movimiento circular de adentro para afuera porque una vez que coloquemos esto y hay que limpiar también la lente pero de un momentito que hay que limpiar la lente también por dentro porque en todo en cuanto coloquemos esto si os dais cuenta tiene un huequecito por dentro que lo que encaja y si se queda polvito me necesita por ahí pues se va a quedar dentro vale y pueden rayar las lentes no se va a ver bien en fin así que lo limpia y antes de aunque viene muy limpia vale viene en perfecta no veis que por el lado plano y por dentro se cubra un poquito aunque el cristal lo veo que se mueve un poquillo yo creo que no no se soltará del todo pero lo veo como no sé no sé si se oye luego como que tiene un poco de holgura cuando me da miedo que no se caiga que se caiga pero bueno tiene como holgura pero a lo mejor como la cola del perro que se mueve pero no se cae este bueno vamos a ello oye vamos a ponerlo aquí como veis no sé si se ve en el móvil pero ya lo digo yo vosotros en la pestañita esta pone r y una flechita para arriba top quiere decir que este lado es el derecho y así en esta posición para arriba a la pestaña siempre para arriba por el lado derecho nos vamos a nuestra lente derecha y no sé si lo puedo mostrar en el vídeo pero las que insertarla y hasta que haga un pequeño clic vale el lado derecho este el lado derecho que yo sepa así pues ya yo creo que ya está metida simplemente encaja ahí vale y esto no se mueve supuestamente ni se mueve había oído que tiene que hacer un pequeño clic pero yo no he notado ningún clic ni nada pero bueno no hace ningún clic no se queda como encajado si se queda encajado y bueno esto la verdad que jugando no creo que se caiga saber yo la muevo así y no se cae o sea que perfecto no pensaba que iba a costar más que se quedaba más encajado que iba iba a hacer un pequeño un pequeño una pequeña presión o algo la lente no no hace nada simplemente encaja a la perfección en la lente para para algo están hechas medidas claro puede sacar la otra lente y de hacer el mismo procedimiento la vida limpia limpio por dentro movimientos circulares con cuidado también hay que tener cuidado de que esto no tenga mota de polvo limpiarlo bien sacudirlo bien soplarle bien y con cuidadito movimientos circulares y ya estoy viendo una pequeña mota de polvo aquí y lo mismo pues lado arriba izquierdo vamos a colocarla como enseñado en la otra es que perdonad pero que es con el móvil voy a colocarla así y ya os lo muestro está pillado un poquillo de vale vale y está si ha oído yo que ha hecho como un pequeño clic pues ya está las dos colocadas no es tampoco cuesta nada sacarla está hecho para que pero que se salen salen muy fácil no lo sé ya os digo si alguien las tiene que me comente si hay que ser que dan ajusta ajusta o si por el contrario hay que apretarla yo no quiero apretarla mucho y me da miedo me da cosa pero bueno mientras no se caigan sabes yo tampoco voy a hacer movimientos extraños a lo bestia con la cabeza pero pero sí hombre claro algo se mueve son una gafas re virtuales están hechas para que para que se muevan pero este movimiento no creo que la nunca las va a poner así y si las pone así están tus ojos que van a parar la caída o sea que no hacen mucho el tonto con con esto una vez que estén puestas por si acaso no hacer el tonto con las gafas y poner la boca abajo por si se caen pero vamos que se quedan bien aquí las tenéis ahora mismo me las voy a probar y os digo cómo se ven por cierto por cierto antes de eso ya ya que estoy voy a explicar cómo poner la mejor forma porque he visto por internet he visto a mucha gente que se raya con esto y lo mejor es una vez que aprende a ponerte las telas ponen en cero coma de rápido pero el primero es este botón para alejar las gafas vale y una vez que te la haya puesto una vez que la haya alejado coges con esta mano para no dañar mucho la diadema y pulsamos este botoncito aquí y al pulsarlo se abre aquí cabe hasta 23 cabezas como las mías mira que mi cabeza gordita entonces bueno voy a quitar las gafas que ya no me hacen falta y ahora os digo si me molesta en el narito eso porque había gente que dice que le molestaba el nariz bueno como digo agarramos de aquí con esto separado y una vez que las tengamos aquí hay que ver con esto que primero veamos nítido la subimos lo bajamos a nuestra altura vale que la veamos nítido y ya una vez que lo tenemos nítido aquí apretamos la cabeza hasta que nos prote no apretamos una cosa normal y esto lo pasamos para anto o detrás vale y así pues guay vale no una mierda espero que se me esté viendo pero esta es la forma más rápida que yo por lo menos yo a mí se me da o sea que por lo menos a mí me funciona más rápido poner y más cómodo y ya está quitando lo de los fallos que tiene el claro y todo eso el punto dulce para que no lo sepan el punto dulce pues es como las lentes que se tienen que ajustar perdonad que estoy aquí las lentes que se tienen que si están un poquito más arriba de tu pupila es crea como un efecto una aberración cromática que le dicen o se pone borroso porque tiene que estar justo en el centro como tú no tengas las gafas en el centro de tus pupilas o menos en él en el centro de las lentes pierde un poco de visibilidad se pone borroso y aberraciones cromáticas y de todo o sea que es el rollo porque son los chicos de sonido deberían de haber puesto lo que es un unas lentes pancake que son las últimas que están montando y el código es el punto dulce que os digo tiene mucho más ángulo no tiene que estar justo en el centro para que entonces como la lente como que hace así circulitos para afuera y claro si te la sube un poco pues ves aberración cromática cosa que en las pancakes no pasan o pasan mucho menos estas son fresnel y supuestamente lo he entendido de la uvr porque yo no es que no entienda mucho de nada pero lo he entendido de la uvr pues dicen que que la fresnel está un poco desfasadilla pero no por lo demás muy buen visor ya no voy a hablar nada del visor porque en breve voy a hacer un vídeo de mis impresiones después de un mes vale de esta gafa y después de dos meses de la salida a la venta así que estar atentos ya está por mi parte nada más que os dejo enlaces a su compra a uvr rock tarda unos diez días los mandan no sé si es de china creo que de china así por ahora muy chula bueno me queda probarla y os comento voy a irme a la habitación porque no la tengo aquí la play bien irme a la otra habitación la prueba en un momento no voy a grabar vídeo porque una tontería simplemente voy a mostrar ahora a mí os voy a decir ahora mis impresiones de cómo se ve vale así que me voy a la otra habitación la prueba en un momento y os digo ahora corto el vídeo